Nuestro numeral, nuestro numeral de hoy, numeral por el coronavirus me tocó, numeral por el coronavirus me tocó. A ver, Andrea, ¿usted qué le ha tocado por el coronavirus? Cargar con esta botellita, Sprite, de alcohol. ¿Ah, eso es suyo? Sí, es mío. ¿Y usted la llena en la casa toda el...? Sí, obviamente lo importante es el lavado de manos, ¿no? Que es lo esencial, lo primordial, pero también nos decía aquí nuestros invitados especialistas en el tema que el alcohol ayuda muchísimo para, pues, proteger las manos, que son el principal medio de contacto. Mire, arroba Adriana Barana 1, escribe, numeral por el coronavirus me tocó suspender el viaje que me había ganado por W Radio y era Europa. Uy. Ay, sí, sabe que conozco muchas personas que están diciendo, bueno, muchos se sabe de los que vienen de Europa hacia acá, pero los que teníamos programado un viaje a Europa no les ha tocado cancelar, porque igual si van al museo, en el Vaticano, pues, no los van a poder dejar entrar. No, a ningún lado. Arroba GGOL70, numeral por el coronavirus, me tocó alquilar un hotel en Chía, mientras me confirmaban si estaba sano, después de un evento del modelo de Naciones Unidas. Pero ojo a esta, esta está terrible, arroba Melig Arcila, numeral por el coronavirus, me tocó cancelar mi luna de miel. Paola, ¿a usted qué le ha tocado por el coronavirus? Me tocó perderme un concierto al que tenía muchas ganas de ir, el de Alejandro Sanz ayer. Ah, yo pensé que el de Rafael. No, el de Alejandro Sanz. Y también perder un viaje de trabajo muy importante, que era cubrir la asamblea del BIT en Barranquilla. Oiga, y Santurbán. Ah, y Santurbán que tenía o tiene movilización el próximo lunes. Arroba Anita Política, dice, numeral por el coronavirus, me tocó pagar 100 veces el valor del gel antiséptico y los tapabocas. Y otro comentario que llega con este, numeral, arroba Trinosaurio, escribe, numeral por el coronavirus, me tocó aguantarme el bullying de la oficina porque justo me dio gripa y me tienen como bicho raro. Mauricio, ¿a usted qué le ha tocado por el coronavirus? Por el coronavirus, me tocó comprar jabón antibacterial y tapabocas. Tenerlos como reserva, ¿no? Pero no lo veo usando... No, 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 está en la casa. O sea, no lo veo con el frasquito de Andrea. No, no, está en la casa. Pero no acaparó tapabocas, ¿cierto? Ah, el grande. El grande. ¿Y el tapabocas, dónde lo tiene? No, en la casa. No, es que él me entraza, hay que prevenir. ¿Y si la sorpresa llega acá? Buen punto. Todavía no. Muy bien, numeral por el coronavirus, me tocó, pues la realidad, es que son muchos los sectores, Paola, que se han visto afectados por esta situación. Y por eso queríamos arrancar hoy con este boletín de actualización sobre el coronavirus que nos está haciendo Paula Bolívar, para poder ver de qué manera distintos sectores, no en Colombia, sino en el mundo entero, están sufriendo por cuenta del coronavirus. Hagamos un rápido barrido, Paola, lo que usted tenga en la memoria, en donde se han visto muy golpeados por esta situación. Pues hasta ahora, Juan Pablo, vea, estamos hablando de sectores como los hoteleros, ya que pues muchas reservas se han tenido que cancelar, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla, donde la ocupación hotelera estaba casi al 100%, y justamente por la cancelación de la asamblea del BID, pues digamos que se registraron pérdidas. También hablamos de las agencias de viajes, las aerolíneas, hablamos también de los comerciantes, pero aquellos comerciantes que son minoristas, hablamos de los empresarios de conciertos y de otro tipo de eventos. ¿El Festival Vallenato, por ejemplo, culturales también? Sí, todos esos eventos culturales también que se han tenido que cancelar, digamos que generan una afectación, unas pérdidas económicas para estos sectores, y digamos que ya también se puede hablar de, por ejemplo, en las salas de cine, que están vendiendo menos sillas, ya ahorita les vamos a contar cómo está funcionando ahora el esquema, por lo menos en Cine Colombia, están vendiendo menos sillas precisamente para evitar que haya contacto directo de las personas en estos espacios. Concierto de Rafael, de Juanes, Alejandro Sanz, Maron Five, se aplazó la feria del libro. El festival, el festival, mejor dicho, digamos que el tema de los conciertos y los eventos es uno de los sectores más golpeados. Numeral, por el coronavirus me tocó, está con nosotros en cabina el presidente de Fede Lonjas, que es el gremio que reúne a las lonjas de propiedad raíz o de finca raíz en el país. Su nombre es Daniel Vázquez, doctor Daniel, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, buenas tardes para la mesa de trabajo y para todas las personas que nos están siguiendo. Bueno, arranquemos con el numeral, por el coronavirus me tocó, a usted le ha cambiado en algo su vida, su día a día, esta situación del coronavirus. Indudablemente, ha cambiado un giro de 180 grados, no solo en las actividades profesionales, cancelación de viajes, eventos, también iba a ir a Asamblea del BID la próxima semana, tenemos nuestra Asamblea de las Lonjas Agremiadas, ya estamos considerando cambiar el mecanismo, que es un poco lo que podemos hablar ahora, y en el día a día, sin duda alguna, los cambios, las dinámicas familiares, mi hijo en el colegio. O sea, en el colegio de su hijo ya le llegaron con alguna notificación por cuenta del coronavirus. Hoy y el lunes no tienen clases, están todos los profesores y todos los directivos reorganizando y replanteando para seguramente tomar medidas adicionales. Además, soy profesor en la Universidad Javeriana, también ya se están dando noticias. Entonces, el coronavirus nos cambió, yo creo, todas las rutinas familiares y profesionales, sin duda alguna, y hasta económica. En línea tenemos a Gustavo Toro, él es el presidente de Cotelco. Doctor Toro, gracias por estar con nosotros, él es el representante del gremio de los hoteleros en Colombia. Doctor Toro, bienvenido a Sigue la W. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. A usted, por el coronavirus, ¿qué le ha tocado? ¿Qué le ha cambiado? Lavar de manos, pero la verdad es que he mantenido más o menos mi rutina normal. Sigo visitando mis capítulos y, bueno, digamos, haciendo la vida normal, un poco más, con mayor precaución en el tema de lavado de manos y contacto interpersonal. Pero en general todavía no he sentido una afectación muy, muy grande en mi rutina diaria. Bueno, arranquemos con el impacto en su sector y vamos a irnos moviendo poco a poco por distintos sectores económicos en el país. Hablemos de los hoteles. Hoy, cuando ya llevamos por lo menos una semana viviendo cada vez con mayor tensión la situación del coronavirus, ¿qué está pasando con el sector hotelero? ¿Qué es lo que están viviendo ustedes, doctor Toro? Bueno, pues lo primero, unas cancelaciones cada vez más altas de reservas. A la fecha hemos medido, entre el 4 y el 11 de marzo, 43 mil millones de pesos en cancelaciones, tanto de habitaciones, grupos y eventos en los hoteles. Lo que mencionaban ahora, la cancelación del BIF, por ejemplo, en Barranquilla, es un golpe durísimo para la ocupación hotelera de esa ciudad. Y eventos, pues en general los eventos traen mucha gente y eso, por supuesto, afecta a la ocupación de los hoteles. Así que lo primero es un impacto económico muy fuerte en la ocupación y en los ingresos de los hoteles. Y lo segundo, un poco de desorientación, porque claro, esta es una enfermedad nueva, no sabemos cómo actuar. El Ministerio de Salud sacó ayer un protocolo dirigido a los hoteles y bueno, eso nos va dando un poco más de claridad, pero en este momento estamos un poco desorientados sobre cómo actuar, por ejemplo, cuando una persona presenta síntomas en el hotel, qué debemos hacer. Así que, digamos, todos estamos aprendiendo un poco sobre la marcha. Bueno, hablemos desde el sector de las lonjas de propiedad raíz, que además nosotros se nos ocurrió invitarlo a usted, doctor Daniel, porque habíamos visto un llamado que estaban haciendo ustedes para que se tuvieran medidas de precaución en torno a las asambleas de copropietarios que ya arrancaron. Hay muchos este fin de semana. Exactamente. Ocho de la mañana. El domingo a las ocho de la mañana. Pero si usted me dice, yo les digo que se cancelan. ¿Ustedes cómo están viendo esto? Porque así no sean reuniones de 500 personas, que es el techo que puso el gobierno nacional, pues no deja de ser un espacio en donde se encuentran los vecinos y en un conjunto residencial pueden ser miles de personas. Correcto, sí. Este tema del coronavirus en la última semana ha tenido unos vertiginosos cambios y eso nos obliga a buscar cambiar ciertas rutinas y dar ciertos consejos. Ayer quisimos dar consejos, unas opiniones, porque las asambleas por ley tienen que realizarse. Normalmente se programan para el mes de marzo, hasta el mes de marzo de cada año del cierre del ejercicio anterior. Luego sí creímos necesario dar algunas recomendaciones. Yo siento que el gobierno nacional y los gobiernos locales están comunicando. Esto es muy rápido, todos estamos apenas entendiendo, pero sí sentimos la necesidad. Porque claro, lo que sale ayer en la resolución del ministerio es que quedan cancelados los eventos de más de 500 personas. Y sí hay asambleas en el país, contrario a lo que uno creería que son poquitas, no, sí hay. Claro, pues que coge usted un conjunto residencial de torres, no sé, que tenga 10 torres, y en cada torre usted le mete 50 apartamentos, ahí tiene 500 personas. Exactamente, entonces lo que pasa es que no se conocen muy bien los datos de las propiedades horizontales en el país, digo, el común de la gente, y resulta que eso es así. Además, hay algunos que, imagínense, si les gusta ir y van no solo el propietario, sino con la esposa. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Los demás de 500 quedaron suspendidos por esa resolución. Ahora, la pregunta del millón es qué hacer los que son menos de 500. Entonces, ahí el mensaje un poco es, porque hemos recibido muchas consultas, etcétera, es, hombre, cada situación hay que evaluarla. Hay que hacer un llamado a que, si bien la situación es grave, es una pandemia, tenemos que tener calma, tranquilidad, y cada conjunto empezar a analizar su situación. Habrá conjuntos de seis apartamentos, otros de 20, otros de 50, y hay posibilidades de manejarlas, por ejemplo, virtualmente, empezar a mirar si, además, si el conjunto puede, por vía de su presupuesto, entonces hacerlo a través de una plataforma, que claro, toca pagar un dinero, y establecer muchos controles, digamos, en ese caso tecnológicos, o la otra vía, pueden ser presenciales, si son pocas personas. Numeral por el coronavirus me tocó, mire, arrobajotasánchezcristo, trinó, trinó julio, numeral por el coronavirus me tocó, dar muchas noticias que no imaginé, insisto, algo que aprendí estos días, es peor el pánico que el virus, y arrobajesuja, escribe, numeral por el coronavirus me tocó, no utilizar Transmilenio, para acabar este transporte tan obsolento y contaminante. Vamos con más invitados, más voces con este tema del coronavirus, está con nosotros Gustavo Toro de Cotelco, está con nosotros Daniel Vázquez de Fe de Lonjas, ¿quién más nos acompaña hasta ahora, Paola? Juan Pablo, nos acompaña Andrés Uribe, él es el presidente de IATA, el gremio que representa a todas las aerolíneas, y pues obviamente las aerolíneas colombianas están ahí también. Señor Uribe, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, y bueno, la pregunta primero personal, a usted, ¿qué le tocó por el coronavirus? Bueno, me tocó salir a dar muchas declaraciones, más que lo que nunca había hecho en mi vida. Y a las aerolíneas que les ha tocado por el coronavirus, que son una de las más afectadas, ¿no? Correcto, correcto. Déjeme contarle, este es la peor crisis en la historia de la aviación. Realmente no se compara ni con anteriores epidemias, como el SARS, como la fiebre porcina, como el ébola, tampoco se compara con eventos catastróficos del 11 de septiembre de 2001. Así que estamos enfrentando una crisis mayúscula, para las que las aerolíneas se tienen que preparar muy bien, y van a necesitar mucho apoyo del gobierno, como ya lo ha hecho, y por lo cual estamos muy agradecidos con el gobierno por haber salido adelante, o haber salido al paso a esta situación con unas medidas concretas, unas medidas tangibles, y de una manera muy rápida, muy expedita. Así que estamos realmente muy agradecidos con el apoyo que el gobierno le ha dado, no solamente a las aerolíneas, sino al sector turismo en general. Pero ya se puede hablar de alguna cifra de pérdidas que hayan tenido las aerolíneas por toda esta situación, doctor Uribe. Sí, mira, a nivel global, las aerolíneas estamos estimando que puede ser con una propagación media del virus, podríamos llegar a 63 mil millones de dólares de pérdida de ingresos de las aerolíneas. Y con un escenario donde la propagación sea severa, como el que parece que estamos enfrentando, esas pérdidas de ingresos podrían llegar a los 113 mil millones de dólares. Ahora, en Colombia todavía no ha llegado con su mayor fuerza. Ya en internacional, pues hace una semana estábamos viendo unas pérdidas en pasajeros de alrededor de 3%. La semana pasada ya subimos a cerca del 12%. Y vamos a ver cómo cierra esta semana, pero estamos seguros que las cifras se van a disparar. Esto viene muy, muy rápido y los efectos se están sintiendo ya de manera acelerada. Sí, quiero preguntarle por la función y cómo también se están preparando los hoteles frente a esta emergencia, porque en Madrid veíamos que incluso varios hoteles estaban ofreciendo a convertirse en hospitales, pero esto con la debida reglamentación y los debidos protocolos. ¿Ustedes sienten que ya han contemplado varias alternativas o todavía falta llegar a acuerdos con el gobierno para saber cómo los hoteles podrían prepararse más frente a esta pandemia? Esto es para el doctor Gustavo Toro, ¿no?, para el presidente de Cotelco. Así es. Ayer, como mencioné, el gobierno escribió una circular dirigida específicamente a los hoteles, dando algunas recomendaciones sobre el manejo que debemos tener. Por supuesto que una cosa es, digamos, la literatura y otra cosa es la operación. Es decir, ya uno enfrentado a la situación, pues, encuentra preguntas importantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un huésped que está en cuarentena en un hotel sale de su habitación porque no quiere, está aburrido de estar encerrado 14 días y decide salir? ¿Y qué podemos hacer los hoteleros? ¿Lo cogemos de un brazo, lo metemos otra vez a la habitación? Digamos, son preguntas... ¿Eso todavía no saben cómo actuar? Claro, que uno dice, bueno, de verdad, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si un huésped llega al hotel y dice, digamos, a los dos días, no tengo con qué pagar, me toca hacer una cuarentena y ustedes verán qué hacen conmigo? Se hace el hotel, ¿no? En fin... Pero, doctor Toro, usted nos plantea esto, ¿es porque ya ha pasado? Sobre todo después de que surgió la directriz del gobierno nacional de que los visitantes provenientes de vuelos de España, Francia, Italia o China tenían que permanecer en una cuarentena voluntaria en su casa o en su hotel. ¿Eso les ha pasado ya? Así es. No, no nos ha pasado todavía, pero es previendo situaciones que pueden suceder en un hotel. Por supuesto que nosotros estamos aplicando el protocolo que el ministerio nos indicó, pero suceden situaciones como estas que les menciono. ¿Qué pasa si un huésped sale de su habitación? ¿Qué debemos hacer? O si el huésped llega, digamos, del aeropuerto en esta situación de cuarentena y el hotel tiene la obligación de recibirlo. Exactamente. O, por ejemplo, en Cartagena, cuando están llegando muchos turistas del crucero, muchos italianos, ¿usted cómo hace? ¿Le pide el certificado médico donde dice que usted está libre de coronavirus? ¿No saben qué hacer? Yo creo que hay todavía algunas preguntas que resolver. Estamos preparándole unas consultas al gobierno, precisando un poco esos puntos, pero ya tenemos un instructivo general sobre el cual estamos trabajando para darles unas indicaciones un poco más concretas a los hoteleros sobre cómo actuar en determinadas situaciones. Voy con Andrés Uribe, presidente de IATA. Y yo quiero hacerle esta pregunta, doctor Uribe, frente a frente, mirándolo a los ojos. ¿Se ha pensado en cancelar rutas a Colombia o en hacer lo que hizo Donald Trump? Es decir, ¿aviones de tales destinos no entran a este país? No, por ahora no tenemos ninguna información que el gobierno haya tomado esa determinación. Lo que sí ha sucedido por ahora es que las aerolíneas han empezado a cancelar algunos vuelos. Esta mañana Avianca anunció una cancelación entre 30 y 40 por ciento. Y adicionalmente se pueden venir más cancelaciones de otras aerolíneas. ¿Cuánto cuesta cancelar un vuelo? ¿Cuánto le cuesta a una aerolínea cancelar un vuelo por una situación como esta? Uf, pues eso depende del vuelo, pero realmente es un costo enorme porque se pierden las reservas, se pierde la inercia que esto lleva. Es decir, cancelarlo es relativamente fácil, pero volver a reinstaurarlo es también otra logística bien grande. Así que pues esta es una medida extrema, pero dada la gravedad de la situación pues las aerolíneas se han visto obligadas a hacerlo. Vuelvo con Daniel Vázquez de Fede Lonjas. Hablemos ahora sobre el hecho de que las casas, los lugares donde vive la gente puedan terminarse en sitios de confinamiento, puedan convertirse, como ya lo son hoy en algunos casos, sin ir muy lejos, el primer caso de coronavirus en Colombia fue una joven a la que le dijeron váyase para la casa, quédese ahí y sea su hogar, sea su apartamento el lugar en donde le toca vivir la cuarentena. Me imagino que ustedes ya les habrán consultado, oígame, ¿y aquí qué hacemos? Porque es que los vecinos se preocupan, la persona que está, el portero se preocupa, bueno, todo el mundo se preocupa en una copropiedad cuando les dicen es que aquí va a quedarse una persona con coronavirus, ¿o no? Sí, sin duda, sin duda, pero eso es parte del mensaje que queremos transmitir en esto y en todos los casos. Tranquilidad, anoche en la presentación del presidente de la República con su equipo de asesor, incluso planteaban ese caso en una vivienda, además con personas mayores, una persona estaba enferma y manifestaban con los cuidados, simplemente no tiene que la gente salirse, irse de la casa ni nada de eso, sino mantener a la persona relativamente aislada, al que la atiende o se acerca con los cuidados de los dos metros, estarse lavando las manos, en fin, yo creo que hay que tener tranquilidad y si eso pasa dentro de la unidad habitacional, digamos, o el hogar, pues por fuera, digamos, que hay que también transmitir ese mensaje calma. Ahora, en la misma resolución de ayer del ministerio, están dando la instrucción obligatoria a todos los administradores, y este es un llamado, de las propiedades horizontales, que no solo es vivienda, los centros comerciales y eso, para que obligatoriamente cumplan con las medidas de sanidad, tengan a disposición los elementos de aseo en los baños disponibles, los baños, en fin, entonces esto es una responsabilidad, insisto, de toda la sociedad y hay que cuidarnos en todo momento, en las copropiedades, entonces se está pidiendo que las personas del aseo, vigilancia, etcétera, por ejemplo, ya encontramos medidas que se esté monitoreando que cada hora se estén lavando las manos los mismos empleados de la copropiedad a los del aseo, en fin, entonces yo creo que aquí hay, lo que hay es que estar muy atentos a que se cumplan las medidas, pero no estar en pánico, por ejemplo, porque hay una persona que se supo que tiene aparentemente la posibilidad del coronavirus, entonces el edificio lo cerramos o no salimos, no, calmo. Pero mire que usted plantea ahí, doctor Daniel, perdóneme Mauricio que yo estiga con su pregunta, pero usted plantea algo muy interesante y es el paralelo que uno tiene que hacer con la China, y si me lo permite, ¿no? Porque es que la China, usted sabe cómo funciona eso, es una verticalidad absoluta, entonces si a la gente le decían usted de aquí no pasa, pues no pasa, y punto. A los administradores de las copropiedades les va a tocar entonces convertirse en pequeños dictadores, digamos, de su copropiedad para que la vaina funcione y para que entonces no se genere desorden en circunstancias como la que usted dice, entonces el lavado de manos, el aseo constante, el mantener las áreas limpias. Me imagino en un centro comercial los pasamanos, las escaleras eléctricas, uno se agarra de todo en un centro comercial. Así es, en el centro comercial es más complicado y la resolución del ministerio dice eso, no, es el espacio en general, pero también las pasamanos, etcétera, es muy exigente, pero ¿sabe qué creo yo, Juan Pablo? Que yo creo que toda la sociedad está consciente de que esto es una situación muy grave, de mucho cuidado, y yo creo que es el momento de mandar un mensaje de unidad, de cooperación, de solidaridad, y yo siento que eso está pasando. Luego, yo creo que no va a ser el administrador como un dictador, que además los administradores en las propiedades horizontales a veces no son tan bien tratados, pero yo creo que en la sociedad les va muy mal, ¿no? Salen terrible. Muchas inconformidades. ¿Qué va a pasar con las reuniones que se tenían previstas, los matrimonios, las fiestas de 15 años, salón comunal? Sí, los salones comunales. Buena pregunta, Mauricio. Y los barbecues. No, los barbecues, todo, pues, sí, no, para ver las eliminatorias, ya no hay eliminatorias, no, hay muchas cosas de verdad que yo creo, por eso decíamos que si uno se atiene a la norma, la norma dice menos de 500, entonces el alcalde o el gobernador determinará si se da el evento o no. Yo creo que aquí va a haber un tema de autorregulación, yo creo que los ciudadanos estamos convencidos y atentos de que esto es un tema muy grave. Luego, yo creo que nos vamos a autorregular de alguna manera con mucha unión y entendiendo que esto es un tema que está detrás de la salud de todos los colombianos. Entonces, yo creo que apoyemos a esos administradores y seamos solidarios todos los colombianos. Ese debe ser el mensaje para que esto funcione bien. Sí, yo quiero preguntarle al presidente de IATA sobre el tema de las decisiones o las medidas que pueden tomar las aerolíneas, si las van a tomar en conjunto como gremio o si cada una la va a tomar autónomamente, y es sobre cobrar penalidades, cambiar los vuelos, todo lo que implica el servicio a los usuarios. ¿Qué va a pasar con eso, doctor Uribe? Sí, Paula, mira, esas son decisiones individuales de cada aerolínea. Esas no son decisiones que se puedan tomar como gremio, son decisiones comerciales que cada aerolínea está en libertad de implementar. La buena noticia es que la gran mayoría de las aerolíneas han implementado ya estas excepciones, han permitido los cambios de fechas, permitido los cambios de ruta, y en el caso de los reembolsos, pues siguen aplicando las condiciones con las que cada pasajero compró su tarifa. Pero se están dando las facilidades a los pasajeros para poder reacomodar sus planes de viaje. Pero esas facilidades que usted dice, ¿a qué se refieren específicamente? Porque hemos visto casos, por ejemplo, de aerolíneas que sí le hacen el cambio a la persona, el cambio de vuelo, pero les están cobrando un montón de plata por esos cambios. No, mira, por el cambio no se cobra plata. La gran mayoría, como digo. Lo que puede suceder es que en el momento en que el pasajero quiera viajar o en una temporada diferente, o en un día de la semana diferente, o a una hora donde ya no haya la misma tarifa, pues le toca pagar una diferencia de tarifa. Eso es lo que puede estar sucediendo. Pero no se puede confundir una diferencia en tarifa con una apelariedad por el cambio de la gente. Yo quiero tocar otro tema, aparte de estas reuniones importantes en diferentes gremios, y es el tema de la Semana Santa. ¿Ustedes saben lo que se viene? La primera temporada alta del año. Está aquí a la vuelta de la esquina. Sí, exactamente, y por eso queremos saludar a otro invitado muy importante que nos va a ayudar a esclarecer qué va a pasar entonces con todas estas celebraciones religiosas. Él es Guillermo Espina, presidente de la Junta Permanente Pro Semana Santa de Popayán. Bienvenido aquí a Sigue la W. Gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todos. Uy, don Guillermo, lo suyo está complicado. Bastante. ¿Qué va a pasar con la aglomeración de peligreses? Muchas personas llegan a Popayán, es tradicional, es turístico. ¿Qué han pensado? ¿Se cancelan estas actividades o qué pasa? Bueno, en primer lugar, lo que debemos manifestar es que la Junta Permanente Pro Semana Santa acata, evidentemente, todas las medidas que se han adoptado, y nosotros tenemos dividido en dos nuestras actividades. Durante el marco de la Semana Santa, tenemos actividades en recintos cerrados, en iglesias, principalmente armando los pasos, en misas del carguero, en pregones, etcétera, y tenemos en el recinto de la Universidad del Cauca una feria de exposición que cumple 20 años, que es una feria artesanal muy importante. Sobre estas actividades, pues, se ha dicho ya absolutamente todo, y nada podremos hacer nosotros distinto a llevar esas actividades de otra manera, pero no generar esas aglomeraciones. Es decir, o sea, venga, blanco y negro, no vamos a ver las espectaculares procesiones de Semana Santa en Popayán en 2020. Voy para allá. Ese es el segundo punto. Las procesiones de Semana Santa son en la calle. Son tradicionalmente en un recorrido que lleva 464 años ininterrumpidos, haciéndose por las mismas calles, desde la misma hora y desde las mismas iglesias. Por el bellísimo casco antiguo de Popayán. Sí, señor. Y en este momento que estamos nosotros tratando de ver si existe la forma de compaginar 464 años de historia con esta situación de salud pública. Lo que no se puede hacer es aglomeraciones de público, procesiones sin público. Ha habido. En la historia hemos tenido muchos casos en los cuales la procesión ha desfilado sola por la calle. ¿Cuándo? Recuérdenos, ¿alguna vez qué ha pasado? Recuerdo, por ejemplo, no hace más de ocho años tal vez, un martesanto llovía torrencialmente a las ocho de la noche. La instrucción es que la procesión sale a las ocho en punto de la iglesia que corresponde. Si está lloviendo, se da un margen de espera hasta las nueve. En ese momento llovía a cántaros en Popayán a las nueve, entonces no se podía sacar la procesión, pero tampoco podía ir nadie. A las diez de la noche es campo y salió una luna como muy pocas de la habíamos visto en esa noche. Estando todos ahí, se dijo, sale la procesión y salimos. Hicimos una procesión en silencio, sin alumbrantes, pero el desfile profesional se llevó a cabo. Ok, pero de todas formas las circunstancias eran distintas, porque es que en este caso si la gente llega a salir, lo pueden sancionar. No, evidentemente, esto no depende de una decisión que imponga la Junta y diga, si yo saco procesiones por encima de todo, ni más faltaba. Mañana hay una reunión en la que el señor alcalde Popayán va a estar presente y le hemos propuesto a él, tratemos de hacer unas procesiones sin público, naturalmente tomando las medidas del caso. Es complicado controlar. Es un tema bastante difícil. Permítame, don Guillermo, que necesito ir rápidamente con Andrés Uribe, presidente de IATA. Doctor Uribe, escuchando esto que nos menciona Guillermo Espina desde la Junta de la Semana Santa en Popayán, estoy pensando en esa temporada que, como bien lo decía Andrea, es tal vez una de las temporadas vacacionales más importantes del año que van marcadas además con vacaciones de colegio, universidades, en fin. Hablemos de la situación de vuelos nacionales para estas fechas. Las cancelaciones en vuelos nacionales ¿se están dando? No, todavía no, afortunadamente. Uy, qué bueno. Realmente el impacto a nivel nacional todavía no se ha sentido. Pero podría darse, lo que pasó con Lufthansa en Alemania, ¿no? Puede darse. Es que ese es el tema. Esto va tan rápido y evoluciona tan rápido que los datos que tenemos a la semana pasada ya hoy son viejos y falta ver cuáles son los datos al cierre de esta semana. Pero la buena noticia es que por ahora en doméstico no hemos visto una reducción significativa. Así que por ahora el llamado es a la gente que siga con sus planes que el llamado a la tranquilidad volar es seguro. Volar tiene, los aviones tienen unos sistemas de filtración de aire que son equivalentes a los sistemas de filtración de aire de las salas de cirugía de los hospitales. Tienen unos sistemas de ventilación donde los cambios del aire se hacen de manera muchísimo más frecuente que en cualquier otro recinto cerrado llámese un teatro llámese un banco llámese otro. Así que volar no es la preocupación que debe tener la gente en este momento. Volar es seguro y estar en un avión es seguro. Precisamente, doctor Uribe, digamos que el miedo que le da a las personas es estar en ese espacio tan pequeño de un avión pues con otras personas y pues de pronto ser infectado. De todas formas ahora, por ejemplo, vamos a ver cómo están ya haciendo las empresas de transporte terrestre el lavado y la desinfección de los buses. También se está haciendo esto con los aviones cada cuántos se están desinfectando y cómo. En el interior, la silla, la butaca, la mesita. Por supuesto, las aerolíneas han reforzado sus protocolos, estos procedimientos de limpieza se refuerzan y cuando llega un caso de un pasajero que se confirma con coronavirus, el avión sufre un proceso de desinfección. Doctor Andrés Uribe, presidente de IATA, muchas gracias por habernos acompañado en Sigue la W y seguimos conectados con usted 24 horas, 7 días a la semana para saber qué va pasando con esta situación. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Sí, lo vamos a molestar mucho. En segundos, para que se preparen también los oyentes de Sigue la W, vamos a estar hablando también con los transportadores terrestres, porque de la misma forma en que el doctor Uribe nos dice que por ahora no se ha afectado el transporte aéreo local o de Colombia, dentro de Colombia, doméstico, gracias. Queremos ver qué está pasando con los buses, pero volvemos mientras tanto con nuestros invitados. Don Guillermo Espina López, presidente de la Junta Permanente Pro Semana Santa en Popayán. Usted nos dice hacer una Semana Santa sin la gente, hacer las procesiones. ¿Cómo controla uno a la gente? Es que es el bollo. Usted saca un paso, mejor dicho, sale el primer paso, salen los primeros cargueros y la gente sale. Y que ya hay algunos que ya compraron sus pasajes. O que la transmitan por Facebook y la gente se conecta desde la casa. No, créeme que esa es una de las alternativas que estamos nosotros planteando. Y es que hay una cosa que yo quiero que se nos entienda es que también es muy difícil decirle a un carguero que no va a haber una profesión. Eso también es un tema que hay que entenderlo que hay que vivirlo. Claro, no es lo mismo ver una profesión por televisión que estar parado en la esquina de un andén en Popayán con el olor a incienso, con el envío en directo la banda que está tocando y ver esas imágenes que son tesoro de la nación. Con el Sirio. Y ver el Sirio y ver, etcétera, el movimiento que esto tiene. Efectivamente, no es lo mismo. Pero hoy se nos presenta una situación coyuntural en lo que queremos utilizar la tecnología, los canales locales, Facebook, bueno, todos estos sistemas que ahorita nos permiten llevar en tiempo real cualquier actividad para poder compaginar, insisto, dos aspectos que hoy parecieran en choque pero que estamos seguros podemos encontrar una solución en común. Una tradición que nunca se ha interrumpido. En 464 años siempre ha habido procesiones y una situación como la que estamos viviendo que somos conscientes de lo que arrastra, de lo que trae y evidentemente no vamos a ser nosotros quienes vamos a ir en contravía de eso. Es decir, la noticia es que se anuncia que se suspende la salida de personas en las procesiones en Semana Santa en Popayán. Lo que sí podemos decir hoy con claridad es que no vamos a generar ninguna actividad que lleve aglomeración de personas. Que podamos hacerla solos es un tema que debatiremos con las autoridades naturalmente. Y el tema de plata usted me decía aquí fuera de micrófonos ¿cuánto están perdiendo? Digamos que por toda la movilización del turismo en torno a la Semana Santa. Hace dos años la Cámara de Comercio de Popayán en unión con la Junta Permanente por la Semana Santa hizo una medición y la Semana Mayor deja en Popayán aproximadamente 22 mil millones de pesos entre hoteles, aerolíneas, restaurantes, artesanías, etcétera, etcétera. Tenemos una feria artesanal que cumple 20 años que se llama Manos de Oro que se ha vuelto de las más importantes en donde mucho artesano va con el fin de generar pues unos recursos muy importantes pero eso es en un recinto cerrado. Además es en el Claustro de Santo Domingo a la Universidad del Cauca y la universidad ha tomado sus determinaciones frente a la posibilidad de acoger gente en esas fechas. Vamos a trasladarnos ahora a Cartagena ya volvemos con nuestros invitados en cabina porque Irving Pérez es el presidente de la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias. Don Irving, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Bueno, Don Irving, cuéntenos cuál ha sido el impacto hasta el momento de todo esto que está pasando con el coronavirus sobre el sector turístico en Cartagena. ¿Se está sintiendo ya el golpe? Sí, claro, indudablemente el sector turístico es uno de los de los de mayor digamos los de mayores afectados. Esta es una situación que entendemos desde el punto de vista de la emergencia sanitaria y antes de decirte la cifra quiero decir y rescatar que el sector turístico ha sido el que más pronto y con mayor celeridad ha acatado las recomendaciones de las autoridades sanitarias y nacionales y también ha establecido los protocolos especialmente en Cartagena que permitan contener cualquier tipo de contagio. La afectación es por supuesto alta solo el anuncio de la cancelación o digamos la restricción a los cruceros puede generar ya un tema de 86 mil personas menos visitándonos la ciudad de Cartagena y un impacto económico que puede estar superando solo en esa cifra específicamente cruceros de 10 millones de dólares. Hablemos de qué es lo que representa o qué es todo lo que comprende el sector turístico de Cartagena porque uno piensa hoteles uno piensa en los aviones uno piensa en los restaurantes pero en realidad el sector turístico de Cartagena es mucho más que esto. Por supuesto inclusive ahora que escuchaba al representante Cartagena ha hecho un esfuerzo enorme en el tema de lograr una conectividad directa con diferentes países emisores de turismo es decir Cartagena hace menos de 10 años solamente conectada con Miami específicamente y Panamá y hoy estamos metiendo con más de 11 destinos internacionales con vuelos directos lo que implicó un reto y una apuesta desde el punto de vista fiscal no solamente desde los públicos sino también desde los privados con alianza con el aeropuerto los gremios y la alcaldía de Cartagena y por supuesto existen los temores normales de que este gran trabajo que se ha ido haciendo se vea afectado como ya hemos sentido en el tema de cruceros específicamente donde también recuerden que en el año 2005 Cartagena no ha recibido un solo crucero el año pasado llegamos a recibir 400 y pico mil turistas de crucero por supuesto que ahí están las alarmas prendidas pero sin embargo estamos muy respetuosos y somos los primeros en poner de presente el interés colectivo de los derechos a la salud de los ciudadanos cartageneros ante cualquier riesgo Sí, ahora que hablábamos del tema de Popayán yo quiero volver con el presidente de Cotelco el doctor Gustavo Toro este es el gremio que reúne a los hoteleros de Colombia doctor Toro ya hay consolidado una información sobre cuáles son precisamente esas ciudades que se están viendo o se verán más afectadas por toda esta situación porque digamos puede uno pensar que son las ciudades o las regiones del país donde más llegan extranjeros Pues yo quisiera referirme a lo que acaba de señalar el doctor Andrés Uribe sobre las cancelaciones nacionales que son mínimas la verdad es que esperaríamos que los colombianos hagan su vida normal siguiendo las precauciones que el gobierno ha señalado lavado de manos en no aglomeraciones manteniendo una distancia entre personas y digamos que pase un poco el pánico que tenemos hoy porque digamos que esto ha ido encreciendo pero que para la Semana Santa ojalá ya estemos un poco más calmados y la gente tome la decisión de salir de sus lugares y visitar los destinos que tradicionalmente visitan la costa Caribe el eje cafetero los llanos orientales y Popaya por supuesto que siempre es un destino muy apetecido en esta época así que afortunadamente como lo señala el doctor Uribe todavía no se ven mayores cancelaciones en las reservas nacionales y nosotros esperaríamos que el turismo doméstico por el contrario se fortalezca porque la gente indudablemente pues no creo que se vaya a encerrar digamos en estos días de pánico la gente está un poco prevenida pero esperamos que de aquí a la Semana Santa la gente vuelva un poco a la calma y siga haciendo su día normal tomando las precauciones correspondientes yo no quiero que entremos en alarma entonces no hagamos escenarios hipotéticos sino que más bien doctor Toro hablemos sobre hechos reales esta semana debíamos estar en este gran encuentro o la asamblea del BID del Banco Interamericano de Desarrollo en Barranquilla finalmente pues esto se suspendió por cuestiones relacionadas con el coronavirus lo cual pues digamos que hizo que toda la agenda se cambiara pero esos cinco días porque eran cinco días de asamblea del BID que tan duro le da al balance del sector hotelero únicamente en Barranquilla hasta donde por una cancelación de ese tamaño uno puede terminar diciendo que los hoteles en Barranquilla algunos van a terminar el año pasando aceite y más si una situación como esta se puede prolongar pues le quiero decir que ya hay algunos hoteles pasando aceite es decir la verdad la situación es compleja porque 43 mil millones de pesos en cancelaciones pues no es poca plata así que sobre todo hoteles pequeños que tienen poco músculo financiero pues están hoy enfrentando una situación complicada de hecho el gobierno acaba de lanzar una línea de crédito específica para el sector turismo buscando precisamente paliar la situación de flujo de caja que es tal vez un elemento fundamental para las empresas poder tener la caja suficiente para atender sus obligaciones pero indudablemente ya hay hoteles que están en dificultades esperamos ver cómo va evolucionando el tema pero en Barranquilla por supuesto la cancelación del evento del BID significa una pérdida importante para la hostelería Doctor Gustavo Toro presidente de Cotelco gracias por estar con nosotros en Sigue la W Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación un saludo a los oyentes Volvemos con el presidente de Fede Lonjas que es el gremio que reúne a las lonjas de propiedad raíz la finca raíz en Colombia Daniel Vázquez Doctor Daniel hablemos del negocio de las lonjas hablemos del negocio de la finca raíz porque esto tiene un contacto persona a persona constante esto es servicio al cliente esto es ir a visitar un apartamento esto es ir a visitar un lugar esto es ir a visitar un local en fin esto de momento sienten ustedes que puede llegar a tener algún impacto sobre el negocio de la propiedad raíz de la finca raíz lo que está pasando lo que se está anunciando las medidas que se están tomando de parte del gobierno pues mire probablemente puede haber como una un freno un poco en citas en visitas a los inmuebles pero pero es que ahí es donde tenemos que cambiar y mandar un mensaje claro el tema es las aglomeraciones el tema es las grandes concentraciones etcétera el tema de uno seguir de pronto desplazándose de un lugar donde se va a encontrar con alguien y mantiene los dos metros de distancia está con permanente lavado de manos etcétera eso no nos impide continuar con esas actividades normales como por ejemplo ir a ver un local una vivienda que se quiere arrendar o se quiere comprar entonces en ese sentido hasta el momento no sentimos ni que deba eso truncarse porque son actividades digamos relativamente individuales donde tenemos que cuidarnos es en esas grandes aglomeraciones en estar compartiendo hablaban ahora de los aviones mucho pero el tema son los aeropuertos por ejemplo es el tema y ahí usted se mete que es distinto todo lo que sea aglomeraciones pero fíjese el mensaje es ese pero eso que usted señala es muy importante y yo no lo había pensado ahí si me coge usted fuera bajo de defensas en el aeropuerto del dorado a esta hora perfectamente más de 500 personas reunidas pero facilito claro entonces en el aeropuerto también deben estar con sus protocolos de seguridad las mismas personas insisto en el mensaje que hay que transmitir en esas zonas de aglomeraciones nuestras actividades volviendo a su pregunta y de pronto ahorita desarrolla la de sus otros centros yo creo que no va a haber un impacto gigante creo que el mensaje es hagámoslo con responsabilidad con precaución el impacto en las propiedades horizontales y quiero retomar otra vez el tema recuerde usted que es que en las asambleas de ahora se aprueban los presupuestos del año y entonces si no los aprueban porque quedan suspendidas etcétera entonces trabajan con el presupuesto anterior pero vienen todas las subidas de los costos de los insumos para la limpieza etcétera y con el presupuesto viejo no alcanza entonces empieza a generar una afectación económica para las copropiedades le mando un dato en Bogotá según datos de la lonja de Bogotá el 70% de las edificaciones están sujetas a propiedad horizontal luego pensemos esto de cuántos inmuebles y cuántos colombianos estamos hablando en el caso de Bogotá o en el caso en general que digamos esa dinámica propia de su manejo económico de su copropiedad el mantenimiento de ascensores en fin todo esto se ve afectado por un freno a la posibilidad o no de realizar la asamblea por eso esto es muy difícil las normas de propiedad horizontal no están preparadas para el combronavirus entonces hay que ser muy imaginativos los asesores jurídicos y decirles hombre si pueden hacer la virtual hagan la virtual pero eso tiene unos costos tiene unos movimientos jurídicos y se puede pensando no sé sin conocer muy bien la norma de propiedad horizontal inventarse unos comités entonces que en lugar de que sean todos los copropietarios de todas las torres entonces se designa a un representante de cada torre para ser como una especie de asamblea pero chiquita no a ver las normas no están preparadas para el coronavirus y las normas traen reglas pero si hay medidas es que fíjese que tenemos que ser imaginativos usted hablaba de aeropuertos pero también hay que pensar en los terminales de transporte y en los buses como mencionábamos anteriormente y ya vamos a ver unos videos pero por eso queremos saludar a esta hora también a José Yesid Rodríguez él es el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Transporte Intermunicipal señor Rodríguez ¿cuál es el plan de contingencia el plan de choque que en este momento están teniendo los buses el gremio de los buses intermunicipales pues para evitar que en estos espacios haya contagio de coronavirus sí muy buenas tardes a toda la audiencia un saludo muy especial estamos trabajando coordinadamente con los terminales de transporte pues que son sitios de aglomeración importante de personas para poder mantener todas las áreas libres de áreas contaminadas y desinfectadas igualmente con los buses estamos haciendo una tarea que hemos empezado pues a partir de hoy en diferentes vehículos también que antes del momento de ser despachados pues el vehículo salga con todas las condiciones y haya sido previamente descontaminado y desinfectado es una labor pues que venimos desarrollando además de la capacitación que se está dando a los conductores y videos hacia los usuarios pues para mantener las medidas de higiene de manera permanente Don José esas medidas de higiene son cada vez que llega el bus después de hacer un recorrido o esto es al final del día cada cuánto se está haciendo esa lavada y desinfección de los buses pues lo que se va a hacer digamos a partir del día de hoy digamos en los próximos días es que los vehículos que salgan despachados digamos puedan tener esas medidas preventivas para que no se disemine este virus esa es la labor que se está realizando es en el momento del despacho digamos van a contar con un vehículo en condiciones totalmente de aseo y de descontaminación para que quien vaya a iniciar un viaje pues tenga las garantías y la seguridad de que ese bus pues no van a tener unas superficies que puedan estar contaminadas con este virus Bueno nos tenemos que ir rápidamente al Ministerio de Justicia Luz Helena Fonseca se encuentra a esta hora con la Ministra de Justicia que acaba de hacer anuncios importantes en el marco pues de esto numeral por el coronavirus me tocó Luz Helena ¿qué ha pasado? Juan Pablo pues se acaba de anunciar el Ministerio de Justicia y el INPEC medidas complementarias al plan para la contención del COVID-19 en centros penitenciarios Ministra Margarita Cabello gracias por atender a la WU y cuéntanos por favor cuáles son esas medidas que ustedes están anunciando sí buenas tardes un saludo para todos el Ministerio de Justicia y el Derecho junto con el AUSPEC y el INPEC consideraron necesario tomar medidas adicionales a las tomadas por el gobierno por la situación especial de los centros penitenciarios en el país dentro de esas medidas tomamos una fundamental que es verificar las condiciones de salud de quienes ingresen todo el que ingrese a los centros penitenciarios tendrán que ser tomados los protocolos frente a ellos para efectos de evitar cualquier contagio los protocolos del Ministerio de Salud instruimos hoy al Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad para que adquiera y suministre elementos de aseo como gel antibacterial y jabón para el adecuado lavado y limpieza de manos como el suministro no va a ser de un solo en la cantidad que necesitamos vamos a priorizar los centros que presenten mayores riesgos de acuerdo con la regla general de las ciudades en donde se han presentado los coronavirus también instruimos a los directores de los establecimientos para que en coordinación con los entes territoriales hagan limpieza de los establecimientos más de las que realmente hacen y de manera periódica también iniciamos dentro de los centros penitenciarios ordenamos las jornadas de búsqueda activa para identificar a aquellas personas que viven riesgos potenciales y tomar unas medidas de precaución con esas personas que tengan riesgos potenciales estamos pensando que son alrededor de unas 5 mil personas que estarían en esa situación de riesgos adelantaremos campañas pedagógicas con volantes que estamos mandando a imprimir ya para efectos de que entiendan los reclusos cuáles son las medidas mínimas de limpieza que deben tener y para que también los familiares entiendan cuáles son las medidas así como los contratistas y todos los que quieran entrar a las cárceles hemos ordenado suspensión de visitas de familiares inicialmente por 10 días por eso pedimos mucha solidaridad pero es para efectos de que como a hoy no hay un solo caso confirmado de contagio evitemos que entre algún contagio ¿qué va a pasar con las visitas de los abogados a los precios a sus clientes? No, las medidas no son totalmente estrictas sabemos que habrá situaciones especiales en que permitiremos y quienes ingresen y se les autorice el ingreso tendrán que cumplir con todos los protocolos de atención el test y todo lo que dice el Ministerio de Salud pero vamos a tratar de implementar mucho más y de potencializar todo lo que se puede hacer de manera virtual abogados virtuales pero entendemos que habrá situaciones en que tendremos que analizar el ingreso y allí tomaremos los protocolos correspondientes para evitar el ingreso del virus ¿en qué momento ustedes van a contemplar la posibilidad de las visitas virtuales de los familiares de los hospitales? Estamos pensando en esa posibilidad hay que organizarla lo virtual lo hemos en primer lugar manejado para efectos de diligencia judiciales y de todo lo que tiene que ver con actuaciones judiciales para evitar la salida y los traslados estamos pensando en la posibilidad de hacer visitas virtuales dependiendo del análisis que hagamos de la situación tecnológica que hay en los diferentes centros penitenciarios también estamos pensando en la necesidad de establecer dentro de los centros o algún centro en donde podamos tener uno preparado para aislamientos en caso de que tengamos que aislar potenciales personal privado de libertad en riesgo exactamente si se llega a identificar algún caso de COVID-19 en alguna cárcel ¿a dónde sería trasladado esto? el INPEC está preparando algún centro en especial pero se tienen que seguir los protocolos si ya se encuentra la existencia de COVID-19 hay que cumplir con los protocolos y de pronto seguir la letra el aislamiento y la revisión médica correspondiente en caso de que haya lugar todos los médicos estarán pendientes en los centros para evitar y para prevenir al máximo la presencia del contagio y en caso de que haya dudas inmediatamente se elevan los protocolos y se podrían hacer los traslados a esos lugares que ya el INPEC va a determinar muchas gracias la ministra de justicia Margarita Cabello quien pues está anunciando estas medidas complementarias al plan de contención que ya había anunciado ayer el presidente de la república Iván Duque Elena porque en segundos le tengo más noticias desde Cartagena en fin seguimos con este numeral por el coronavirus me tocó en segundos vamos con más invitados vamos a ir a Cartagena por lo pronto le agradezco a Daniel Vázquez Franco presidente de Fede Lojas por haber estado con nosotros doctor Daniel pues muchas gracias por acompañarnos y bueno mucha salud cuídese gracias no vayan las asambleas gracias a ustedes que le digo a mi edificio gracias gracias no que miren opciones también se pueden dar poderes aquí el tema es las aglomeraciones insisto dar poderes hacerlas virtuales hay que buscar cómo manejar dentro de esta situación que indudablemente nos desborde y que tenemos que ser muy cuidadosos hay que actuar en la medida en que buscar soluciones para que podamos hacer nuestras actividades diarias con toda la seguridad y siguiendo los protocolos del gobierno nacional y de las autoridades locales don Guillermo Ospina presidente de la junta permanente pro semana santa en Popayán gracias por estar con nosotros y quedamos en suspenso entonces todavía no decimos que no todavía no decimos que no las actividades que generen aglomeraciones y eso efectivamente sí la junta atiende las recomendaciones del gobierno nacional y del gobierno local las procesiones de semana santa demos un compás de espera vamos como dice el doctor a ser creativos vamos a buscar la forma de poder compaginar 464 años de historia con la situación que estamos y que el festival de música festival internacional de música que se hace normalmente en Popayán no va teatro Valencia recinto cerrado un festival de más de 50 años que reúne no sé cuánta cantidad de personas que vaina que vaina bueno hacemos una pausa sigue la W no perdamos el optimismo numeral por el coronavirus me tocó en segundos vamos a leer más trinos nos vamos a ir a Cartagena hay noticia de una cancelación importante en esa zona del país y bueno mucho más aquí siempre sigue la W